Saludos amigos, buenos días, aquí estamos repartiendo la pata de huevo a los pajarillos esta mañana Son días calientes, la temperatura ha subido cantidad Van a estar subiendo todos estos días Se sienten, dice, la sensación de calor es como de ciento y pico de grado Fahrenheit, imagínense Pero bueno, todo va bien, gracias a Dios Los pajaritos van bien Aquí le estamos poniendo su pasta de huevo para que se alimenten Este es el proceso de la muda Yo les tengo puesto aire acondicionado porque si no ellos no podrían No podría subsistir aquí, es demasiado la temperatura que hay ahora aquí en la Florida Estamos en Miami, pero es muy caliente esto A ellos le puse su agua, me estaba esperando que un cereal que yo le pongo que tiene un 20% de vitamina, de proteína Se pone el cereal y se le echa agua y se espera que se hinche Para que al top va el cereal el agua Y entonces se le echa la pasta de huevo Estaba esperando eso y ya le puse su agua Entonces ahora le estoy echando la pasta de huevo Ellos necesitan ahora bastante proteína, vitamina y minerales Porque como están mudando las plumas Necesitan alimentarse saludablemente Mezclado hand eliminar saludablemente Por favor, no puedo decirlo Se necesitan cambiar tantos No, no puedo decirlo Sí, no puedo decirlo Y, si, no puedo decirlo Ya, no puedo decirlo No puedo decirlo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video.